Las veintiuna división. El vudú dominicano es visto a partir de algunos de sus estudiosos juntos. Alas principales, figuras que integran el panteón de sus dioses, deidades, entre luases. En el vudú dominicano se dice que existen veintiuna divisiones. Los legva, los gede, radaogun, pindia y petro, entre otros. En este documental iniciaremos con los legva. Apa legva es el protector del mundo espiritual y el mediador entre el hombre y los luas, que son los espíritus o dioses menores. Se encuentra en una encrucijada espiritual entre permitir o negar el permiso para hablar con los espíritus que habitan en el guine, que es el mundo de los espíritus. Iniciaremos con el vídeo de papá legva encarnando en un servidor de luar. En el siguiente vídeo estaré hablando y mostrando sobre la división de D. Los gedeces son. El elemento tierra es el protagonista donde reúne a los luases. El varón del cementerio, varón samedi, varol aqua, a mamá bulleita, marta la dominadora, así como a gede limbo, gede luis, entre otros. El varón del cementerio es quien permite el paso entre los mundos espirituales y físico. Tanto que aquí a papá legva se le sirve igualmente y se le considera también el guardián. De las puertas, el varón es mucho más popular en esta división y también es el guardián. La puerta entre los vivos y los muertos, por derecho propio. Aquí papá legva rara vez. Reencarna, mientras que el varón reencarna a despojar el camino al mundo espiritual. Servimos al varón del cementerio con una imagen de San Elías del Monte Cármero. Se le sirve vistiendo colores blanco y negro, y su fula generalmente es negro, con una cruz blanca cosida al centro. Otros por el contrario usan un paño blanco con una cruz negra. En todo caso, los colores son blanco y negro, con una cruz incluida. En la división rara actúa con elementos naturales como la tierra, el agua y el fuego. Los seres rara se distinguen por sus comportamiento en cómo reencarnan. El color de belly. Bell can es rojo y verde, de berrón y fuma tabaco, por ser un lua macho y estricto igual que. Candelo se dice, y otros seres. También en la división rara están las metresas como Anaísa. Pie, Metresini, Candelina se dice, Gunguna salue. Las metresas son coquetas, usan perfumes, fuman, beben cerveza, beben ron. Anaísa Pie una de las metresas más conocidas en la 21 división se le conoce también como. La mujer de las siete vueltas. Su color es amarillo, se pone los pañuelos amarillo con verde, amarillo con rosado y otros colores. Es una metresa muy alegre y viva pero también muy peligrosa. Cuando reencarna en las fiestas o a trabajar le gusta los cigarrillos y la cerveza. Pero cuando ella bebe cerveza le echa agua florida o un perfume en particular. Dentro de su bebida. Anaísa Pie es una metresa muy coqueta y femenina. Para los dominicanos, ella es la reina del amor. Cuando reencarna Anaísa Pie en cabeza, ella normalmente sube con risas y carcajadas. Su color es el amarillo y oros. En la división nago también conocida como familia Ogún. En la 21 división el general Ogún. Valendrio es sincretizado por Sal Santiago Apostol, sobre todo en la figura conocida como. Santiago Matamoros que es la que todos los dominicanos usamos. En Haití también se usa. Esta imagen para representar a Ogún Valendrio, también la imagen de Sal Santiago para Ogún. Senjak y para Ogún Fegay. En las 21 divisiones a Ogún Valendrio se le considera jefe de. Los Ogunes, en Haití forma parte de la Escol Canago, donde están los demás Ogunes, tales. Como Ogún Badagris, Ogún Panama, Ogún Fegay y Ogún Yeux. La celebración de Ogún Valendrio es el 25 de julio, los dominicanos conocemos a Ogún como. General de la familia nago, esposo de la Maitresa Maitresili. Mientras que la división india trabaja con el agua como elemento natural. El jefe es. Gammao, y se destacan Caonabo, Enriquillo, Atuey, Huacanagarix, Tamayo, Guarionex, Mencía y. Anacaona. Los indios. Perteneciente al panteón indígena, elemento agua, gusto por las. Frutas, maíz, pescado, tabaco y ron. Anacaona, esposa de Caonabo, cacique de Maguana y. Hermana de Boechio, cacique del cacicazgo de Jaragua. A la muerte de su hermano Quedo. Gobernando el cacicazgo de Jaragua como la reina cacique. Fue la primera mujer de la raza. Taina en sobresalir. Era respetada, venerada y amada por todo su pueblo. Caonabo fue un cacique caribe de la isla La Española, en la región Cibao en República. Dominicana, a la llegada de Cristóbal Colón. Caonabo era el jefe del cacicazgo Taino de Maguana, aunque según Hernando Colón, Caonabo era oriundo de las tribus caribes. Algo que. Contribuyó a que fuera especialmente temido por los otros caciques. Era muy conocido por. Sus habilidades de combate y por su ferocidad. Estaba casado con Anacaona, que era hermana. De otro cacique de llamado Boechio. Por último, en la Petro, actúan con los cuatro elementos naturales y su jefe es Gran Boa. También sobresalen Gran Toro, Dijean Petro, Jan Feo, Lenguesú y Toro Liza. Sus ritos. Presentan bailes, silbatos y pólvora encendida. Además, los golpes del tambor Petro, cuyo. Ritmo es más rápidos y más sincopados que los ritmos de Rada. Ezili Danto es considerada. La madre de la nación Petro y es una de las Petrolos más importantes. Donde su hermana Freda, un Radalua, es conocida por su suavidad y gentileza, Danto es. Conocida por su fortaleza. Cuando se enfrenta a la dura realidad, Freda se derrumba. La. Respuesta de Danto es una rabieta temblorosa e inarticulada. En ellos tenemos como Loasa. Hombres blancos, que eran vistos como seres crueles e indiferentes, a esclavos de pueblos. Africanos que soportaron los crueles tratos y sus vivencias para sobrevivir a los mismos, los sacrificios de madres por mantener a sus hijos, e incluso los recuerdos de viejos. Cuentos infantiles africanos llevados a historias contemporáneas. Gracias por tomar su tiempo aprendiendo de algunas divisiones que existe en la 21. División. Mas luego le estaremos hablando sobre la diferencia y ramas del vudú, entre. Ellas están. La santería cubana, la santería dominicana, entre otras. Edición. La santería cubana, la santería cubana, la santería cubana, la santería cubana, la santería y la santería cubana. Edición Miguel Jiménez. Música 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!